Hola chicos, bienvenidos a un nuevo bravo Estoy super emocionada y super feliz porque vamos a ir al mirador de Kitsia Estoy super emocionada y super feliz porque vamos a ir a comer a este lugar Así que, ¡acompáñenme! Bueno chicos, pues ya llegamos, acá estamos ya en la mesita y este es super emocionada por siempre Vamos a comer Allá se ve como el techo de acá de este lugar y allá está la abelita que está super tierna, super lindo Y chicos, por allá creo que están las lucesitas porque vienen flores como con luces Entonces ahorita les voy a grabar Nos cambiamos de mesa, nos cambiamos de mesa al final Acá hay otra vista y llevo un poquito más diferente Chicos, miren, ya me llegó la bebida que era fresco de fresca Vean que lindo, está super hermoso Ya me comí la fresca, está super rico, está fresco la verdad Chicos, vean, allá están las flores con luces Allá hay una cosa para tomando fotos Todo eso de allá es para tomando fotos pero está lloviendo Así que, pues no podemos salir tomando fotos Aunque algunas personas salieron con sombrilla, eh Es una buena idea Vean qué bonito lugar Miren, allá están ellos Y bueno, acá son nosotros super felices, la verdad ¡Más saludos a la cámara! ¡Hola! Nos llegó una comida A ver, estos chimichurris, salsitas, papitas y pollito Está super rico, nos llegó super rápido Nos llegó como así Ya terminamos de comer, ahora vamos a ir al lugar de las flores con luces Así que, acompáñenos Aquí hay como pagaron unos tickets para poder entrar Pero ya los pagamos así que podemos entrar ¡Miren! ¡Qué lindo! Esto es como les dije, sí hay que pagar unos tickets Pero, o sea, es tiempo infinito Ustedes pueden estar acá todo el tiempo que estén Y chicos, vean, tienen como... O sea, sí son rosas En serio, sí son rosas ¡Hasta la felicidad y no hunde nuestras almas en la luz eterna de la noche! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Lámonos fotos! Sí Está super mega cool Voy a quitarme la mascarilla La verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me encanta este lugar, me encanta Espero sí verme No sé, no estoy viéndome Pero chicos, vean Vean Qué vista está allá Hay una vista hermosa Esto me encanta Hola chicos Solo pasaba por acá para decirles que estén atentos a un momento muy especial Hola Hola Felicidad, felicidad Amiguit, vamos a enfocar un poquito de eso Está hermoso Están haciendo fotos Están haciendo fotos, sí Ahorita ellos se van a tomar unas fotos allá Uy, qué emoción, por Dios Qué emoción Qué emoción, qué emoción Felicidad Y bueno chicos, hasta acá el video Los quiero mucho Y les mando muchos besitos